Simón Centeno Buenas, mi nombre es Simón Centeno Bueno, realmente es Jesús Simón Centeno que va Pero por parte de mis costumbres, otro le dice Simón Centeno me dice Soy de Aragua de Barcelona Aunque llegué aquí a Guayana Mi familia, pues llegamos aquí Yo tenía apenas unos 5 meses Por lo tanto soy Guayanés de San Félix Mi familia, un hermano que tiene 20 años o más que yo Mi mamá y mi persona Y me pude levantar con 4 sobrinos más O sea, crecimos juntos 5 En esta preciosísima Guayana que amo tanto Y de verdad estoy muy agradecido a Dios de esta tierra preciosa que tenemos Y hay algo maravilloso que sucedió Y del cual tengo yo que agradecerle muchísimo a Dios Desde temprano tuve el privilegio de comenzar a estudiar en un colegio cristiano Llamado en Manuel Allí en San Félix Casi no recuerdo porque estaba muy pequeñito Lo que sí recuerdo es que siempre estaba en la iglesia Y aprendíamos las clases dominicales Y ya que lo tenía como aproximadamente 12 años Fue que tuve algo maravilloso El pastor Que era profesor también maestro Me manda a estudiar En Isaíla El capítulo 53 Yo entendí que me lo aprendí de memoria Y realmente me lo aprendí Pero sucede que cuando me dice Simón, es que me expliques bien ¿Qué entendiste de ese capítulo? Y de verdad que a mí fue una pregunta muy difícil Pero saben Esa segunda vez Fue un regalo maravilloso para mí Yo pude entender la promesa de Dios con nosotros Y me tocó a mí realmente Saben En esa expresión que encontré en mis alías Pude ver Lo maravilloso que es Dios La promesa perfecta de Dios para con nosotros Y me conmovió tanto Y dije Gracias Padre Porque ahora sé quién eres Te voy a decir algo Hacía aproximadamente un mes llorando Porque no ha faltado En tanta grandeza Tanta fidelidad No la comprendía Y en apenas mis 12 años Dios me regaló ese momento Y desde ese instante dije Padre amado Yo quiero ser Para ti Un instrumento de tu vida De lo que tú quieras hacer Mi vida es tuya Aaron Puedo decirme Que ha sido maravilloso Sea lo que haya pasado Cualquier ser acontecimiento Ha sido maravilloso Desde ese momento Hasta ahora Y esos acontecimientos Me hicieron de verdad Tomar en cuenta algo La vida que tengo Y la que pudo transcurrir Desde esos 12 años de edad Hasta ahora Ha sido muy diferente Sin sabores a veces Como todo pasa Ruebas muchas Pero puedo decirle Que durante todo ese tiempo Cualquier situación Ese tipo es la presencia de Dios Cada A veces fallamos Lo maravilloso es que Nuestros padres Nos toman Otra vez Para entrar en su camino Y creo que Ha sido la vida Sabiendo que Es que la conduce Le doy gracias a Dios Todo el tiempo por esto Por eso es la diferencia Ha habido altos y bajos Pero en todos Siempre Siempre Hemos visto Y he visto La gloria De nuestros padres En este año Como les decía En esa trayectoria Dios Siempre ha tenido El control Pero lo más importante Es saberlo Que es el que controla Mi vida Hoy puedo decir Que Me ha utilizado He sido su siervo Yo le dije un día Viene aquí Señor Haz conmigo lo que tú quieras Y de verdad Ha sido un privilegio Muy grande Y en la actualidad Creo que Ha sido lo más Precioso Que En la vida Me ha tocado Ser biblia Ser usado por él Hoy en la iglesia Dulce Refugio De tu padre celestial Me ha dado el privilegio Junto con Mi hermano Daniel Caminar con una iglesia Hacia el propósito Maravilloso De hacer Disiclos Saben no ha sido fácil Ha habido Altos y bajos Pero Quiero decirles Que allí Ha estado La presencia La mano de Dios Siempre En su iglesia Y en lo particular Le tenía el privilegio De ver Obras maravillosas Milagros Maravillosos Y lo cual Me hace sentir Un privilegiado Un siervo Privilegiado Es realmente Lo que Hago ahora Y cada día Quisiera hacerlo más Y mejor Que la propuesta Que tenemos Como hijos de Dios Y particularmente También Me puedo dar cuenta De que Dios Es lo perfecto Dios Es el absoluto Fiel Siento que en él Tengo la máxima Seguridad De vivir De caminar De respirar Para mí Para mí es Todo Para mí es La esencia De vivir Para mí es La vida única Es Dios Como quisiera Más bien De tarde al mundo Cuán maravilloso Es que De verdad Ha sido un privilegio Vivir Es un privilegio Continuar viviendo Y sobre todo Poder decirle al mundo Cuán grande Y maravilloso Es Dios Ese es mi Dios Fiel y perfecto Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.